Tenemos que pensar también en la bendita consecuencia, como la canción aquella de Enrique Bumbury, las consecuencias son inevitables. Quizás por el hecho de estar pendientes a si van a meter preso o no a Danilo Medina. Quizás porque estamos esperando que llegue el turno de Gonzalo Castillo. Quizás porque estamos también muy a la expectativa de lo que finalmente ocurra con Jean Alain. Es que estamos obviando un pleito en buen dominicano que se está dando entre dos personalidades del PRM. Y oigan ustedes qué figuras. El presidente Luis Abinader por un lado y el alcalde de Santo Domingo, este por el otro, Manuel Jiménez. Podemos decir ahora sin malicia porque soy amigo de uno de los hijos de Manuel y sabiendo el excelente ser humano que es, no conozco al padre, pero imagino que de tal palo tal astilla. Pero hay algo que se está dando y que se puede resumir en la siguiente frase. Manuel Jiménez ha soltado en banda al PRM. Y no estoy diciendo esto porque me queje de que se nombraron o no a compañeritos del partido allí. No, porque yo como analista no tengo que ver con eso. Es que Manuel Jiménez en el ayuntamiento de Santo Domingo Este tiene su propia agenda. Buena o mala, pero tiene su propia agenda y no escucha para absolutamente nada la opinión del presidente Luis Abinader. Digo, yo no sé si esto en términos de gobernabilidad sea bueno o malo. No sé si es necesario que se maneje a la, como se hacía antes de que el alcalde tenía que picharle el juego al presidente. Lo cierto es que hoy en día no es así y esto está creando muchos problemas porque hay un proyecto que tiene el presidente que es el saneamiento, por cierto, del río Osama, en el cual ha encontrado el obstáculo de la barcaza que está allí. Y claro, yo no me voy a, no me voy a poner ahora a creer el cuento de hadas. Yo imagino que ese proyecto de saneamiento del río Osama tiene que ver con algún proyecto que tiene algún grupo empresarial, no sé cuál, al cual le beneficia que quiten esa bendita barcaza de ahí. Pero amén. El punto es que ahora Manuel Jiménez quiere construir un relleno sanitario en unos terrenos que son del CEA. Él necesita para eso un permiso ambiental y para que se dé ese permiso ambiental se necesita de antemano un estudio de impacto que según dicen sus detractores, Manuel Jiménez no ha presentado, pero en buen dominicano él le ha dado para allá. El punto es que esto ha comenzado a causar cierto revuelo y también comienza a tocar los intereses de quienes están detrás del saneamiento del río Osama porque casualmente ese relleno sanitario en el terreno que se iría a construir está lo suficientemente cerca del río Osama como para afectar el proceso de saneamiento. Ahora vamos a ver, vamos a extender el análisis a la figura al perfil de Manuel Jiménez. Yo quiero que ustedes sepan que en el PLD quizás esto fue un prejuicio, quizás fue un chisme que le inventaron para descalificarlo como candidato alcalde, pero nunca se vio en Manuel Jiménez a una persona confiable. Se le veía como un roca izquierda y yo debo decir, siendo objetivo en el análisis, que este tipo de estigmas sociales suelen levantarse cuando hay un grupo que quiere, digamos, cerrarle las puertas a otra persona. Se dice que fulano es débil con tal sustancia, chisme dominicano. Se dice que fulano se le moja aquello, muy típico dominicano. Y también se dice que fulano es un sindicalista. Eso es para cerrarte el paso a nivel empresarial y a nivel político que tú eres un roca izquierda. Queriendo decir con eso que tú no le coges raya a nadie. Y traigo esto a colación con este punto porque vaya, de repente Manuel Jiménez no le ha cogido raya a nadie en el ayuntamiento de Santo Domingo Este y está llevando a cabo su librito. El punto es que ese librito ha chocado con el presidente Luis Abinader y eso se pudo se pudo evidenciar hace pocos días cuando Luis Abinader, al preguntárselo sobre el tema del relleno sanitario, la manera en que reaccionó el presidente, dejó evidenciado que la forma en la cual Manuel Jiménez estaba manejando ese tema no era del agrado del mandatario. Hay un pleito, hay un lío casado entre Manuel Jiménez y Luis Abinader y este pleito va para largo. ¿Saben por qué? Porque Manuel Jiménez en su cargo no depende de Luis, es decir, no es un asunto de que Luis Abinader pueda removerlo con un decreto. Pero también si llegásemos al año 2024 y usted dijese, bueno, pero él va a necesitar el apoyo del partido para ganar su reelección en el 24, que de seguro la va a querer. Y Manuel Jiménez pensará, no, pero yo tengo el ayuntamiento. Yo tengo los recursos para hacer posible permanecer más allá del 24. Y uno no sabe, ahora que hablamos de esto, si eso que se ha dicho de ese supuesto pacto del gañero con Manuel Jiménez va en esa línea. Porque otra cosa que se ha dicho es que sospechosamente Manuel Jiménez se ha manejado de una forma tal que ha favorecido más a miembros o a gente del PLD que al mismo PRM. En lo particular yo no creo eso, porque me parece que la relación de Manuel Jiménez y Danilo Medina no está humanamente a un nivel tal que Manuel Jiménez consienta prestarse a picharle el juego al Danilato. Sí podría creer, pero eso es una conjetura mía, lo digo honestamente, sí podría creer que Manuel Jiménez podría picharle el juego a un sector del PLD que sea opuesto a Danilo Medina, aunque eso le cause fricción en el PRM. Pero repito, es una conjetura mía y al mismo tiempo estoy descartando que Manuel Jiménez se preste a picharle el juego al PLD de Danilo Medina. Estoy convencido en lo particular que Manuel Jiménez está adoptando una agenda muy de él, sobre todo cuando usted se da cuenta que su cargo no obedece a que Luis lo remueva. Y al hecho de que en última instancia, si en el 2024 Luis Abinader no le da el apoyo, él tiene los recursos en el mismo ayuntamiento para, digamos, impulsar, permanecer cuatro años más en ese cargo. Mientras tanto, lo que queda es un conflicto grave y serio, porque Santo Domingo Este representa mucho para el distrito. Y allí tenemos un conflicto entre el presidente y un alcalde. Y yo creo que quien va a salir perjudicado de andar uno por aquí y el otro por allí, no van a ser ellos dos. El gran perjudicado de ese conflicto entre el presidente y Manuel Jiménez va a ser Santo Domingo Este. Comprar un carro no es un asunto que debe tomarse a la ligera. Es igual que comprar una casa. Es una decisión que tú tienes que sopesar mucho. Pero ese proceso no tiene por qué ser estresante. Imagínate que un día tú colocas música de tu agrado, te sientas en el mejor mueble de tu casa, abres tu computador y comienzas a navegar a través de www.automovilesrd.com. Comienzas a comparar precios, a comparar vehículos y al cabo de media hora ya estás listo para, digamos, hacer una llamada para consultar sobre el vehículo que tú querías al precio que te convenía. Eso solo lo logras en www.automovilesrd.com, el inventario de los catálogos de los dealers de República Dominicana en un solo lugar. www.automovilesrd.com para que ese proceso de cambiar tu vehículo o, digamos, montarte por primera vez no sea estresante. Sea algo placentero. www.automovilesrd.com Si usted ha leído ya la prensa o ha hecho scroll en las redes sociales, De seguro que ya se ha encontrado con que Luis Michel Dicent pensó, según se ha filtrado, en despacharse él mismo hacia el más allá. No puedo mencionar la palabra clave de ese caso porque es una palabra que daría monetización restringida. Pero ya usted entiende lo que quise decir. Luis Michel Dicent, el ex administrador de la Lotería Nacional, habría pensado en disponer de su vida. En esa misma línea, Valentina Rosario dice estar arrepentida y muy preocupada. Miren, nosotros cuando leemos este tipo de noticias, somos, digamos, tendentes a irnos con el morbo y a no pasar de ahí. Pero yo quiero ahora que tanto tú e incluso yo pensemos en Luis Michel Dicent, en Valentina e incluso en Miguel Mejía. Porque la desgracia que están viviendo ellos ahora. Hay una frase que puedes resumirla. Un gustazo, un trancazo. El trancazo que están aguantando ellos ahora nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo te invito ahora a que no te vayas con el amague del morbo y a que replantees eso en torno a ti. Porque no necesariamente te van a ofrecer que tú, digamos, amañes un sorteo de la Lotería Nacional. No, pero en algún punto de tu vida te pueden ofrecer un escenario homólogo a ese. Es decir, la oportunidad de hacer unos cuantos millones. Ojo con algo. No necesariamente en el mundo de las sustancias ilícitas. No, 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 no. No, cualquier negocio que te ofrezcan en el cual tenga que darse una maniobra de prestidigitación. Cualquier negocio en el cual haya que hacer un cambalache, como se dice por ahí. Una cortina de humo. Y que tú lo veas momentáneamente como algo genial, placentero, dinero fácil. Pero a los seis meses, al año de haberte dado ese gustazo, te llega el trancazo. Es algo que incluso se da a nivel emocional. Cuando tú entiendes que una relación fortuita es una genial idea. Pero fruto de eso llega un embarazo no deseado. O incluso trae repercusiones en tu entorno. Y descubres que esa brillante idea de compartir con esa persona, qué sé yo, un encuentro puntual. Después de ver el resultado, en este caso el trancazo, después del gustazo. Pero te aterrizas y descubres que eso que te parecía fascinante de momento, darte a fulano o a fulana, resultó ser el error de tu vida. Lo que le pasó a Luis Michel, dicen, y a Valentina Rosario es lo mismo. Y nosotros, en vez de irnos con el morbo y celebrar, sentirnos bien, con saber que están presos. Yo no lo dudo. Por más, digamos, por más farandulero que suene por un lado o amarillista por el otro, decir, bueno, fulano pensó en despachar su vida. No, no dudo que realmente él haya procesado esa posibilidad. Porque, señores, por más, y aquí viene ya la parte de la reflexión, no pienses en la satisfacción momentánea. Piensa también en la repercusión que tú podrías afrontar si el asunto sale mal. Y tienes que pensar que puede salir mal, simplemente porque es una posibilidad dentro de lo humano. Así que yo creo que lo que la clase media dominicana puede aprender de la desgracia que están viviendo estos elementos del PRM y los del PLD, ellos tienen que o tenemos que ponernos más bien en su lugar. Porque mucha de esa gente son personas de clase media, clase media baja, que sintieron como que se llegó a un punto en la vida de cada cual en la que era todo o nada. Y eso es mentira. Tú podías seguir viviendo tranquilamente y trabajando. Es más, voy más lejos. Si tú hoy día le planteas a Luis Michel Dicent, ¿qué tú prefieres? ¿Seguir tu vida cotidiana ganándote unos cientos de miles al mes, pero tranquilo, sin que nadie te señale? ¿O la posibilidad de meterte qué sé yo cuántos millones, pero aniquilado socialmente? Yo creo que Luis Michel Dicent preferiría lo primero. De hecho, voy más lejos. Creo que el 90% de las personas, o el 95, diría eso. O sea, yo prefiero lo primero. Ah, pero cuando llegamos al terreno de lo real, en los hechos, se da lo opuesto. Ese mismo 95% termina ejecutando lo segundo. ¿Por qué se da eso? Porque no piensan. Porque solo opera el escenario del placer y la gratificación. Y es ahí donde está nuestro error de vida. Tenemos que pensar también en la bendita consecuencia. Como la canción aquella de Enrique Bumburi. Las consecuencias son inevitables. Sí, las consecuencias son inevitables. No podemos evadirlas. Toma eso en cuenta, hijo mío. No te quedes analizando el tema de ellos dos. A ti y a mí nos podría pasar. Un gran negocio que nos proponen, etc. O incluso una decisión personal de placer. Un gustazo, un trancaso. Esa frase no está de más. Todos hemos pasado por ella en la vida. El detalle es que hay gente que sigue cogiendo su trancaso porque no aprende.